Hoy Adriana Ochoa nos va a preparar unos ricos brownies, cubiertos con ganache de chocolate. Tomen nota de los ingredientes. Ingredientes para los brownies, 150 gramos de mantequilla, 1 cuarto de taza de azúcar refinada, 3 cuartos de taza de cocoa, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 3 huevos, 1 taza de harina, azúcar 3X para decorar. Para el ganache de chocolate a base de leche, 400 gramos de chocolate cobertura de leche, 150 gramos de crema de leche, 60 gramos de arequipi. Para el ganache de chocolate blanco, 400 gramos de chocolate cobertura blanca, 150 gramos de crema de leche. A fuego vamos a llevar el azúcar, mantequilla y ponemos la cocoa. Ahorita van a ver que se van a formar unos grumitos. Esto nunca les va a llegar a hacer una mezcla líquida ni nada, va a ser algo, un pegote, va a ser puro melcochito pues. Ya ven que va derritiendo, ya se va integrando, se va poniendo brillante. Vamos a dejarlo que caliente un poquito más, para que también el azúcar se vaya derritiendo e integrando para que nos vaya a quedar pues granulitos. Eso de todos modos, igual ahora con el calor se nos acaba de fundir cuando esté en el horno. Vamos inicialmente precalentamos el horno a 160 grados, arriba y abajo. Bueno ya aquí pueden ver que ya soltó. Y lo podemos dejar. Y vamos ya al siguiente paso que es, tenemos los huevos. Tres huevos. Y nos ayudamos con el batidor de globo. Para integrarlo la idea es que, igual tratemos como de que, ya empiece a formar espumita, reviente la albúmina. Que integre pues, tanto la cara como la yema. Y ahorita logremos, no necesita que suba pues mucho. La harina son media taza. La vamos integrando. Agregamos azúcar, cocoa y la mantequilla que era la que teníamos aquí ya. Bueno y agregamos media cucharadita de extracto de vainilla. Como ven ya tenemos acá, no es muy líquido, es pegotudo. Pues es una masa pesada realmente. Aquí estoy utilizando un desmoldante, pero ustedes pueden engrasar también con margarina. Y si no, engrasamos con mantequilla. Porque la mantequilla, ya en temperaturas tan altas, ya pierde pues su propiedad. Entonces ya utilizamos es margarina y podemos poner cocoa. Y nos ayudamos también de papel parafinado. Para que no se nos vaya a pegar. Este no les va a quedar, como les digo, alto. Les queda bajito. Porque es melcochudito. Y eso depende también, pues ya sí, ya depende como el número de porciones que vayamos a tener. En este les da más o menos un brownie seat. Brownies por ahí de 5 por 5. Les sale por ahí unas 8 o 10 unidades en una lata cuadrada. Y lo llevamos al horno. Entonces como les dije, 160 grados, arriba, abajo, aproximadamente 35 minutos. Entre 30 a 35 minutos. Pero acá, digamos que eso es, en el horno mío está en ese tiempo. Pero hay que revisar, porque hay gente que tiene hornos a gas. Otros que sus temperaturas juegan diferente y son mucho más rápidas. O se demoran un poquito más porque no está bien calibrado. Entonces hay que tenerlo pues en cuenta. Para el ganas de chocolate tenemos 400 gramos de chocolate de leche. Pueden utilizar chocolate de leche o chocolate semiamargo. Y 150 gramos de crema de leche. Y 60 gramos de arequipe. El arequipe es opcional. Aquí el arequipe no lo vamos a, no lo voy a poner porque queda muy dulce. Pero es opcional que les guste. Y tenemos 150 gramos de crema de leche. Lo llevamos también a fuego. Siempre vamos a mezclar el chocolate. Lo mezclamos con la crema de leche. Nunca vamos a llevar primero el chocolate a fuego. Siempre tenemos la mezcla. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que se nos queme. Entonces siempre tenemos que tener la mezcla porque la crema de leche ya nos va a ayudar a que este no se nos vaya a quemar. Bueno, mientras este se va derritiendo vamos a hacer el ganas de chocolate blanco en el microondas. Entonces lo vamos poniendo a 20 segunditos y ya vamos mirando. Y vamos revolviendo. Ustedes ven aquí llevamos 45 segundos y ya va soltando. Entonces, como el chocolate de leche realmente no es chocolate, sino que tienes un porcentaje de grasa, es grasa vegetal. Miren que no necesitamos pues de mucho en microondas. Él solo con el calor que va conservando, él mismo nos ayuda a irlo soltando. A ver, le agregamos ya la crema de leche, lo volvemos a llevar enseguida a microondas para que se integren y se fundan. Y tenemos ya el ganas de chocolate blanco también. Todavía tenemos unos grumitos, pero ya nos va logrando soltar todo el, se va derritiendo ya todo el chocolate. Entonces, como les digo, este lo podemos llevar a batidora para que no se espese un poquito y ya podemos ayudarlo a decorar. Y si no, ahorita temperaturalmente ya se nos va enfriando y ya lo podemos llevar a decorar. Como ustedes ven aquí, igual es pegotudo. Vamos a utilizar cortadores. Entonces, la idea es que nosotros lo dejamos reposar un poquito para que no lo vayamos. Pero aquí les voy a mostrar pues cómo va a quedar para que ahorita pues también lo puedan degustar después de él. Queda rústico por el otro lado. Y esa es la característica de un brownie, que te quede rústico, que te quede como craqueladito. Y ya nos da pues la figura, la podemos trabajar por los dos lados. Y podemos trabajar, yo aquí ya tenía pues unos ganas ya listos en los teteritos. Podemos decorar con azúcar. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta, que pueden preparar grandes y chicos. Y para muchas otras más, nos vemos en patriciabeles.com ¡Gracias! ¡Gracias!